30 a izquierda, 5 largas, se abre por rasante y derecha 6 sobre rasante larga, se cierra 4, se abre sobre rasante para izquierda 3 largas, se cierra 2 30, derecha 4 larga sobre rasante, 50 recta al centro sobre rasante, 120, rasante 50 sigue la izquierda sobre rasante, para izquierda 4 larga, 30 recta rasante, 60, izquierda 5, 30, derecha 4 larga se abre sobre rasante, 30 izquierda 5 sobre rasante muy larga, se cierra 2 larga para derecha 4 larga, se cierra 3, se abre muy larga pasa cruce para derecha 6, se abre sobre rasante, 50 ojo, derecha 3 sobre rasante, se cierra para izquierda 2 se abre 30, derecha 5 y larga sobre rasante para izquierda 3 larga, se cierra 100 recta al centro sobre rasante, 80 derecha 5 larga, se abre sobre rasante, 30 izquierda 5 larga, se cierra para derecha 3, se cierra para izquierda 3, para derecha 4, se abre 30 derecha 2 se cierra, posible atajo sobre rasante y ojo, izquierda 4 sobre rasante, derecha 4 para izquierda 5, se abre sobre rasante, 80 recta al centro, sobre rasante, 100 recta derecha sobre gran salto, 50 izquierda 4 se cierra 30 izquierda 4 sobre rasante, para derecha 4 larga, sobre rasante para izquierda 4 se abre sobre rasante para derecha 5 sobre salto para izquierda 4 larga, asfalto 50 izquierda 6 se abre sobre rasante para derecha 5 se abre sobre rasante, para izquierda 5 se abre 100 recta derecha sobre salto largo, 80 ojo, sobre puente estrecho izquierda 2 y no atajes derecha 3 se abre sobre rasante y giro izquierda 4 sobre rasante 50 grava izquierda 4 larga se cierra 3 sobre rasante para derecha 4 no atajes se abre recta al centro, sobre rasante para izquierda 5 para derecha 4 larga se cierra y recta al centro sobre rasante 100 vale para derecha 6 ojo, izquierda 4 se abre sobre puente estrecho 60 derecha 6 para izquierda 5 larga se abre 30 izquierda 4 sobre rasante larga se cierra ojo, no atajes 3 sobre puente para derecha 2 larga se cierra para meta 80 bien hecho 500 esas 29 อpp cohere 90 120 31 alta 62 62 33 63 63 64 65 64 Gracias.